¿Qué tal? Introductions, presentaciones. Again, introductions, presentaciones. Esta es una situación que tendremos que enfrentar en algún momento cuando seamos presentados a alguien o se nos presente a alguien. Cuando se presenta con alguien uno en varios contextos. La idea es hablar de acuerdo a lo que requiere la situación, sea formal o informal. I'm Giovanni, or my name is Giovanni, then I'm going to talk about my profession, I'm an economist, I work for Global World, I work with Global World. Well, you're going to have several variations and you're going to start talking about maybe your medical status, maybe your age and other skills that maybe you have, alright? Después de eso, after that, vamos a tener que identificar algunos contextos. El formal, cuando yo digo Déjame presentarte a mi amiga Susan. Acá le metí una D que no existe, Susan. Pero yo también podría variarlo, ¿de acuerdo? Déjame presentarte a mi amiga Susan. Si es informal, digo This is my friend, Susan. Cuando yo digo This is my friend, traduce el español Esta es mi amiga Susan. Entonces, dentro de la comunidad latinoamericana, decir esta o este es algo despectivo. En el momento en que lo traducimos es un poco despectivo. En inglés no hay ningún problema, pero de acuerdo a la integración de las dos culturas, ya muchas personas americanas dejando decir This is porque saben que para nosotros es un poco despectivo. Self-introduction, autopresentación, cuando te presentes. Self-introduction, let me introduce myself. Déjame presentarme. Aquí podemos tener varias alternativas. En lugar de decir Let me, podría ser un poco más formal y decir Allow me, tanto arriba como abajo. Allow me, permíteme, déjame. Y vamos a encontrar estas tres situaciones que van a ir de lo informal de lo informal a lo formal de acuerdo a las situaciones. Formal, pues una entrevista de trabajo cuando tienes una conversación con un senior. ¿Ok? So, la primera dice It is nice to meet you. Es agradable conocerte. También podría yo decir acá It is good to meet you. Podría ser una contracción It's nice to meet you. Simplemente digo Nice to meet you. La respuesta es It is nice to meet you too. Que significa Es agradable conocerte también. Así que ya vamos a dar un poco más formal I am glad to meet you. I am glad to meet you. Se convierte en I am glad to meet you too. ¿Ok? Traduce Estoy contento de conocerte. Estoy contento de conocerte también. La última que es la más formal de todas It is a pleasure to meet you. Decimos The pleasure Is Mine The pleasure is mine Es un placer conocerte. El placer es mío. Siempre lo bromeo con los estudiantes. Si uno queda muy impactado. Le han presentado un bizcocho como decimos en Colombia. Una mujer muy guapa. Un hombre muy guapo. En el caso de las chicas podría uno mandar un mensaje subliminal y The pleasure is All mine The pleasure is All mine Traduce El placer es todo mío. Con los tonos de voz correspondientes y pertinentes. Entonces este es el tema de las introductions. Bien importante. Y bien importante que se ubique en los diferentes contextos de lo informal a lo formal. Montaje All mine Gracias.